¿Qué es la emergencia hídrica? Hoy estamos en emergencia hídrica, viene de 13 años de sequía continuos, con algunas alternancias, pero 13 años de acumulación de sequía, con un volcán en el medio, que sepultó vertientes, entonces eso genera claramente un contexto complejo en todo lo que tiene que ver con el acceso y el uso del agua. Entonces las medidas de adaptación, fundamentalmente, tienen que ver con el mejor uso del agua. Que las familias puedan quedarse en el territorio, vivir dignamente, tener agua, tener animales, tener una verdura fresca. Por otro lado, mejorar un poco lo que son las pasturas para sostener animales y no tener que depender de forraje comprado extraterritorialmente, que tiene un costo muy alto. Y a su vez, poder intensificar, como decían, estos valles un poquito más húmedos, con algunas hortalizas, con alfalfas, alguna verdura, lo que llamamos pesada, como papa, ajo, zanahoria, remolacha, que permiten también, no solo acceder a una alimentación más saludable, sino también a un mercado que se da por la cercanía con algunas ciudades, como puede ser Bariloche, Picunleufú, Zapala, a las que pueden acceder a algunos mercados de cercanía o los circuitos cortos de comercialización. Y en este marco, algunas de las medidas que se hicieron fueron sistematización de riegos, por ejemplo, instalación de riegos por goteo en todos los invernaderos, riegos de baja presión, de aspersión, pero de baja presión, para lo que son pasturas y todo lo que se produce al aire libre. Captación de cursos de aguas que no estaban siendo utilizados porque la implementación de este tipo de medidas es muy costosa para los productores, entonces el proyecto nos permitió poner mangueras, tanques, que permiten el mejor uso de ese agua, el almacenaje, para poder después definir dónde, cuándo, cómo regar. Y después todo lo que tiene que ver con la protección de las vertientes naturales, que es la principal fuente de agua de la que se abastecen los productores, ya sea para consumo humano como para producción. ¡Gracias!